Poda de césped y árboles en mal estado, recolección de basura, reparación de luminarias y trabajos de pintura en áreas comunes y juegos infantiles, son algunos de los trabajos que la delegación Azcapotzalco realizó en la primera mega jornada de mantenimiento en el Centro Recreativo y Ecológico Tesosomoc. Un total de 125 trabajadores de la delegación, encabezados por el jefe delegacional Pablo Moctezuma Barragán, participaron en el mejoramiento de este espacio público de 27 hectáreas, considerado el mayor pulmón de la demarcación y del norte de la Ciudad de México.